El alcalde de la Villa de Ingenio, Juan Díaz, ha firmado en la mañana de este jueves, en presencia de la Concejala de Servicios Sociales, Igualdad, Mayores, Accesibilidad y Participación Elena Suárez, la adquisición de una parcela de más de 10.000 metros cuadrados, con el fin de cederla al Cabildo de Gran Canaria para la construcción de una nueva residencia de mayores. Los terrenos se encuentran en la zona del Mondragón, entre las calles Cánovas del Castillo y Rafael Osanahan. La Consejería de Política Social del Cabildo de Gran Canaria incluye dentro de sus objetivos más inmediatos el crear un número de plazas sociosanitarias suficientes para cubrir la demanda existente de cara a atender a mayores dependientes y mayores en centros de día. Para ello, tiene previsto un plan de actuación hasta 2021 para crear 1.117 plazas en seis municipios. Lo que propone en Ingenio es una residencia de mayores con 130 plazas, 90 para residentes fijos y 40 plazas para usuarios y usuarias de centro de día, con lo cual se amplía el número de personas que se atiende en la actual residencia, el cual asciende a cerca de 30 solamente. Esta residencia yo creo que va a ser un hecho histórico en el momento en el que nos encontramos porque debemos recordar que nuestro municipio es uno de los municipios de Gran Canaria con mayores de espera para una plaza en una residencia de estas características. Por su parte, el alcalde de la Villa, Juan Díaz, resaltó que se trata de una de las inversiones más grandes que se han hecho en los últimos años en el municipio. Desde el Ayuntamiento de Ingenio se espera llevar al próximo pleno de julio la cesión del terreno al Cabildo. Este viernes, técnicos del Cabildo visitarán la parcela. Seguidamente, la entidad insular tendrá que sacar a concurso el proyecto para posteriormente licitar el mismo, esperando que las obras comiencen el próximo año. Yo creo que lo más importante es que por fin tenemos otra instalación destinada a las personas mayores, a los que en un futuro nos esperarán en esos espacios. Por lo tanto, hay que seguir generando espacios para que la ciudadanía tenga la garantía de que en el futuro tengamos un sitio digno donde pasan los últimos años de nuestra vida.